Estaba furiosa con esta muchacha, me vuelve loca. ¿Y cómo arreglaría esto ahora? Tranquila, madre. Yo me voy a encargar de esto. ¿Es en serio? ¿Y cómo esperas hacerlo? Me dijo que estaba tomando clases. Podríamos ir a buscarla. Solo espero que haya ido. Ay, eso espero, hija. Ojalá. Tengo un mal presentimiento de todo esto. Espero me equivoque. Hola, hola. Bienvenido. Bienvenido, hijo. Muchas gracias. ¿Cómo estás, cariño? Bien. ¿Y mi hija? Está durmiendo. ¿Qué pasa? ¿Por qué esas caras? ¿Pasó algo malo? Didem se fue a Mehmet. ¿A dónde? No sabemos a dónde. ¿Estás segura? ¡ hoppé! ¿Y sí? ¿Qué pasa?